¡Buenos días familia! ¿Cómo están? Permítanme presentarles desde el Estudio B 5 cosas o curiosidades del mundo en que vivimos que ustedes tienen que ver para creer Te aseguro que no sabías que el Vaticano posee la cantidad de dinero suficiente para acabar con la pobreza mundial hasta dos veces Según la revista italiana Oggi, el valor en oro del Vaticano en base a información extraordinaria fue colocado solo por detrás del tesoro de los Estados Unidos como el segundo más grande del mundo con un valor de más de 4.100 millones de dólares Por supuesto, esto fue reportado en el año de 1952 Imagínate, ¿cuál será el valor actual del tesoro del Vaticano? Simplemente inimaginable ¡Buenasera! Te aseguro que conoces muy poco de los caballitos de mar Como que por ejemplo los machos son los que incuban y cargan a los bebés durante todo el embarazo y de que pueden llegar a tener hasta 1.500 crías por parto Pero algo que te aseguro que no sabías es que ellos son los animales más fieles y unos verdaderos amos del romanticismo ya que los caballitos de mar eligen a una sola pareja durante toda su vida y cuando ésta muere permanecen solos por un tiempo y aparentemente mueren de tristeza unos días más tarde Por otro lado, los seres humanos no somos los únicos que practicamos el sexo por placer Tanto los delfines como los chimpancés bonobo también practican el sexo solo por placer Según los científicos afirman que aunque es algo muy complejo de estudiar la forma en la que algunos animales tienen sexo por placer es a través de la masturbación Es algo muy común en algunos animales como los perros ya que ellos buscan cualquier objeto para masturbarse y sentir placer Igual pasa también con los caballos, algunas aves, elefantes, entre otros animales Pero los delfines y los chimpancés bonobo lo practican con su pareja sin el fin de la reproducción Investigaciones determinan que no solo es la actividad de masturbación sino que ellos también lo usan para liberar energía y frustración En los delfines, por ejemplo, se ha observado que tienen relaciones sexuales durante todo el ciclo menstrual de la hembra y no solo cuando está ovulando En los chimpancés bonobo pasa algo muy similar ya que fueron encontrados teniendo relaciones sexuales con su pareja fuera del celo de la hembra Mucho se habla de que es altamente recomendado tener una alimentación balanceada y por ello recomiendan que comamos frutas y verduras ¿Pero sabías que las manzanas te pueden matar? Así de extraño como lo escuchas Las semillas de la manzana contienen cianuro Comerte unas 40 o 50 manzanas con todo y semilla podrían matarte casi de manera inmediata Así que mucho ojo Y ya por último y para todos los amantes de los animales pero sobre todo de los lindos gatitos debes de tener un cuidado extra con sus bigotes así como lo escuchas ya que la función que tienen va más allá de solo apariencia ya que si llegaran a perder todos sus bigotes o si se los quitas este no puede caminar bien y por lo tanto pierde el equilibrio y hasta puede caerse entre muchas otras funciones que tienen Amigos, ¿qué les parecieron estas 5 curiosidades? La verdad que son muy interesantes, ¿verdad? La próxima semana les tengo otras Así es de que no dejen de sintonizarnos en esto que tienen que ver para creer